Querido Gordo, Álvaro Copelo, fuiste, sos y serás mi maestro, que desde el cielo me está mirando. Yo te sigo recordando a talentosos musiteros, cumplir un anhelo quiero, porque me asiste el derecho de llevar junto a mi pecho tu acordeón, mi acordeón, con tu nombre Álvaro Copelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música